Un musical que viene a continuación se llama Cat y como su nombre propio indica va sobre un musical de gatos, gatos que viven en un basurero. Este musical estuvo en Londres 21 años y en Nueva York 18. Conoceréis sobre todo una de ellas canciones de las canciones que establece en un musical porque se llama Memory. Es un tema muy famoso, muy versionado por distintos artistas y que podremos escuchar dentro de esta versión del musical de gatos. Así que con todos vosotros, el musical de gatos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.